Los Ángeles, California, Giovanni, de tan solo 19 años, nunca imaginó que sería rico de la noche a la mañana con tan solo haber comprado un raspadito de lotería. Lea también, milionario premio de la Lotería Nacional K en la Paz el joven latino y su padre, de acuerdo con la opinión, iban a bordo de su auto cuando se detuvieron en una gasolinera de South Bay en Los Ángeles para beber algo y les llamó la atención unos boletos de la lotería, los cuales decidieron comprar sin pensar que esa compra les cambiaría la vida. Imagen ilustrativa fue al raspar el boleto cuando Giovanni se quedó atónito y no podía creer que había ganado, escaneó el boleto con su móvil usando una aplicación móvil que es de la compañía para obtener una respuesta rápida acerca de los resultados del sorteo. Eres un ganador, has ganado un millón de dólares, leyó, te puede interesar, gana premio milionario y le sucede lo peor en su vida. El joven admitió que no suele comprar estos tipos de boletos. Sin duda fue un golpe, de suerte que le cambiará su vida. Al preguntarle qué es lo que haría hacer con su dinero, él respondió que probablemente lo invertiría para así obtener más ganancias. El boleto de lotería fue comprado en Cochrane.